Penny tiene año dos meses, es una cruza de boxer, es una perra que está esterilizada, vacunada, tiene entrenamiento básico de correa. Si te interesa adoptarla, puedes pedir informes en la página de Perritos Contentos por medio de un mensaje o correo electrónico perritoscontentos.com o en la página de Mascota, en la sección de Más Amor, en la Galería de Adopciones. ¡Gracias!